Amigos, espero que se encuentren súper bien ahí donde quiera que me estén viendo. Hoy, mis amigos, les doy la bienvenida a otro episodio más de Dublín, Irlanda. Así es, amigos, Irlanda, país donde las patrullas no dicen polis, sino que dicen garda, país con un encanto un poco medieval o más bien muy medieval. Pero bueno, ahora sí, los pongo en situación. Ya llevo mi segundo día aquí en Irlanda. Hoy es domingo, 3 de marzo. Y vaya que me he dado cuenta que aquí en su capital, en Dublín, el costo de vida es bastante alto. Por eso, amigos, el día de hoy venimos con el challenge de los 10 euros. Vamos a ver cuánto podemos comprar con 10 euros. Y cuando esos 10 euros se acaben, se acaba el video. Vuelvo y repito, amigos, esto es aquí en Dublín meramente. Hay otras ciudades que me imagino que van a ser más baratas. Está Cork, hay otro montón más. El país es pequeño, pero no tanto. Obviamente hay lugares más baratos, más alejados de lo turístico, en los cuales ustedes van a conseguir precios baratos. Y es más, si ustedes han visitado alguna otra ciudad de Irlanda en la cual, pues, ustedes digan, bueno, ahí no es tan caro como estamos viendo que lo es Dublín. Dejen aquí en los comentarios. Y entonces, empecemos con el reto. Vamos a entrar aquí a Spark. Spark es una tiendecita, pues, tengo entendida que irlandesa. Vamos a ingresar, vamos a pedirnos un café, porque aquí son las 9 de la mañana. Es bastante frío. Pedimos un cafecito y veamos qué tal el precio. Y si viene acompañado con algo. Hoy no les he mostrado billetillos, porque realmente no saqué euros. Ando usando mi tarjeta, entonces no van a haber billetes por el momento. Solamente voy a pagar, pero voy a ir guardando las facturitas para que no nos pasemos de los 10 euros. 10 euros vendrían siendo 5,540 colones así, básicamente. De hecho, ahí ustedes pueden ver los precios. Casi 4 euros, un pedacito de un postrecito. Abajo están esos panquequitos de 3,35 euros. Bueno, ya les digo yo que barato, barato no está, pero es lo que hay. Ya lo estoy endulzando. El cafecito costó 2,75 euros. Bueno, el cafecito tiene un excelente sabor. Eso sí no lo puedo negar. Está bien rico. La marca es Insomnia, creo. Vean ahí, Insomnia. Listo. Hemos sobrevivido al cafecito. Ojo, eso fue solo el café. Ningún acompañamiento, nada. Si no hubiese estado como en 5 euros, por lo menos todo. Entonces, voy a irme por lo barato. Para que vean más o menos cómo se puede sobrevivir. De todas formas, les voy a dar otro tip. Aquí en Irlanda también está la aplicación Too Good To Go. Si no saben qué es, ya yo subí un video que grabé en Londres, justamente en Inglaterra. En el cual explico y utilizo la aplicación en la que ustedes pueden ahorrar muchísimo, muchísimo dinero. Así que vayan a verlo y no se lo pierdan. Que definitivamente les va a ayudar a economizar muchísimo dinero en su viaje por Irlanda. Tomando en cuenta que son las 10 y 42 de la mañana. No quiero que se nos haga un super video grandísimo. Entonces, nos vemos en mi hora de almuerzo. A ver qué logro comprar con lo que nos ha sobrado. Quédense atentos. Nos vemos allá. Y bien, amigos, ya pasó un buen rato. Ya estamos, vean, son casi la una de la tarde. Entonces, vamos a ver qué nos podemos comprar para almorzar. De verdad que hoy sí está siendo una misión imposible. Ya que los precios aquí definitivamente son una barbaridad. Bueno, en esta área hay algo bueno. Que no hay que entrar a pasar vergüenza. Uno ve los precios y dice, no, aquí no como y me muevo para otro lugar. Entonces, vamos a ver por acá qué se puede apreciar. Y bueno, ya veo que en estos restaurantes no podemos. Porque si nos queremos ahorrar dinero y queremos que nos alcance hasta para algo de cenar. Ahí los precios están un poquito elevados. Vamos a ver por aquí las carnitas. Vean, 18 euros, 19, 18, 19, 24. Por aquí 33. Esta hamburguesita está para 17,95. No, no, no. Absolutamente en estos restaurantes no vamos a poder comer. Ya saben, vamos a ir a La Vieja Confiable. Un lugar de comida rápida. Veamos por acá. Bueno, aquí hay uno que tengo enfrente. Pero está cerrado, según veo. Y ahí sí hay papitas. Papitas con queso, pizza, etc. Honestamente, en este sitio sí vale la pena, pues, darse la vueltita por lo menos para ver. Porque está muy bonito. Todo muy colorido. Todo muy propio de acá. Ah, bueno. Por acá creo que ya llegamos, amigos. Pizza, burgers and kebab. Es este sitiecito. Se ve vacío, amigos. Se ve vacío. No sé por qué, pero se ve un poco vacío. Bueno, vean ahí los precios. Me quitaron. Pusieron ese man cortando ahí ese trompo de carne. Pero bueno, aquí hay precios. Vamos a ver. Ok, una hamburguesa, 8 euros. Cheeseburger, 8 euros. Bueno, todo está bastante caro, en serio. Cheese fries, 6 euros. Bacon cheese fries, 7 euros. Curry cheese, 6 euros. Bueno, mejor entré. Vamos a preguntar aquí, ya directamente, a ver qué tienen. Veo que hay slice de pizza, entonces, vamos a irnos ahí por la segura. Me pedí un slice de pizza de queso. Vamos a ver. Está grande, porque está grandecito. Thank you. Pero absolutamente creo que está demasiado caro. El slice, como les digo, ahí la pueden apreciar. Es grande, vean. Vean mi mano y vean el tamaño de la pizza. Es grande, es grande. Pero definitivamente, ustedes ya vieron, me tomé un cafecito solo. Esta pizza ya se fueron 9 euros prácticamente. Y mentiras que voy a cenar con un euro. Eso es mentiras. Al menos que me compre una maruchan. Y yo creo que ni siquiera una sopa maruchan va a valer un euro. Entonces, lo veo carito. Ahora, probemos la pizza, a ver qué tal. Lo que sí les puedo asegurar es que está rica. Eso sí, no se lo voy a quitar. Deliciosa, deliciosa, Gustavo. Bueno, ustedes saben que con hambre todo sabe rico. Totalmente creo que Irlanda no es un país muy amigable para mochilear. Para una persona que quiera venir a mochilear. Sino que sí hay que venir ya bien presupuestado. Porque, bueno, si las cuentas salen mal, se pasa un mal rato. Y en especial, sobre todo hablando de Dublín. Ya yo les mencioné anteriormente que eso va a depender cada lugar de Irlanda. Pero aquí Dublín es bien caro, bien caro, en serio. Yo en London comí, en los restaurantes indios, por dos libras. Una buena cantidad de arroz, Brianny. Entonces, vean la diferencia. Aquí seis euros, un pedazo de pizza. No sé qué tan lleno voy a quedar. Entonces, vayan dejando aquí en los comentarios qué les ha parecido. Yo, de verdad, a mi opinión. Y que he viajado bastante. Conozco muchos países de Europa. Países de América. Estados Unidos me parecía muy caro. Pero aquí Irlanda, definitivamente, como que está reventando a los Estados Unidos. Y, bueno, amigos. Ya definitivamente nos hemos quedado sin presupuesto. Básicamente, tenemos en el bolsillo un euro con 25. No sé qué se puede conseguir. ¿Será acaso que nos encontramos unas patatas o otro pedazo de pizza más barato? Vamos a ver. Definitivamente, si yo hubiese venido con un presupuesto de 10 euros al día. La estaría pasando bastante mal. Porque, de verdad, que no se consigue nada barato. A todos de 8 para arriba. Y así, como que barato, barato. Esa pizza ha sido lo más baratito. Seis euros. O sea, la cantidad está grande. Pero vamos a lo que vamos. La idea, cuando uno viaja, tampoco es comer mal. Entonces, se complica un poquito porque hay que ser muy minucioso. Hay que caminar mucho en la ciudad para encontrar comida barata y buena. Absolutamente, ya di bastantes vueltas. No veo nada barato. Vamos a ir a un supermercado a ver, aunque sea, si nos compramos un yogurt. Yo sé que no es hora de la cena. Pero vamos y veamos si con un euro y 25 centavos nos logramos comprar un yogurcito, aunque sean las galletas. El detalle es que en estos días ni siquiera he visto que los supermercados sean económicos. Entonces, hasta eso se va a volver una misión imposible. Ahorita aprovecho para hacer una pausita. Estamos pasando aquí por el puente más icónico de Dublín. Dublín tiene desde 1816 de estar aquí funcionando como puente peatonal. Esta calle que tenemos enfrente es la calle de los supermercados. Estaba viendo, entonces, ahí vamos. Vamos a adentrarnos a uno. A ver si logramos conseguir algo. Ya entré al primero que vi aquí. Esto es algo que he visto interesante. Es que como que los precios son iguales en todo lado. No es como el famoso chino que vende más barato en América, sino que todos precios similares. Por ejemplo, aquí en el área de bebidas, imaginemos que nos queremos beber algo de esto. Todo está de 1,49€, 2,20€, 2,49€. Aquí hay algo de 0,99€, pero no sé, son estos ponchisitos creo. Estos ponchisitos de 0,99€. Las donas, 1.50€. Esta galletita, 1,15€. Yo creo que esto es lo que nos vamos a comprar. Ya la voy a dejar ahí vista. Es lo que nos alcanza con el presupuesto. Porque vean, ya vine aquí a los noodles. A veces esto es el famosísimo salvatandas. El que uno dice que tú, Anin, me encontré una sopa marochán o algo así. Que de hecho, marochán no he visto, son otras marcas. Y, bueno, 3€, 2,39€, 2,79€. Definitivamente, nos vamos a llevar una galletita. Por 15 centavos, creo que son centavos. No dan los 10€, pero bueno, ya ustedes vieron. Vayan aquí haciendo números ustedes, dejando en los comentarios qué les parece. Díganme si lo vieron caro. Vamos a probarla antes de irnos aquí al localcito. Creo que son como caseras, vienen envueltitas así. Eso sí, están bien buenas. Y así, mis compas, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Pero sobre todo, espero que este video les funcione para hacer su presupuesto para futuros viajes por estas bellas tierras irlandeses. Dale like y comparte, amigo. Para de esta forma yo puedo llegar a más personas alrededor del mundo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.